Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está su tarde? Bueno, mi tarde iba bien, pero de repente se ha puesto riquísima. Estoy un poco nerviosa que yo no muerdo. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, sí me dijeron que acá en GR Sents ustedes tienen aromas increíbles y bueno, con semejante rosa enfrente mío, me imagino que iban a tener aromas como pétalos de rosa. Hay una flor un día en el... ¿Quién diría? Cantante el muchacho, ¿eh? Bueno, está bien lo correcto. Acá en GR Sents tenemos más de 30 aromas para escoger y tenemos más de 12 máquinas dependiendo del tamaño de su casa. Y lo mejor es que ofrecemos instalación personalizada. O sea, ¿qué te irías a mi casa? Oye, pero qué suerte tengo yo. No, pero siento que primero te tengo que invitar a almorzar o algo. ¿Cuál es tu restaurante favorito? No me digas. La carreta. Se te ve que te gustan las cosas caras, muchacha. ¿Te gusta el rabo encendido? Ahí lo hacen bueno. A mí no me gustan las fruturas de bacalao al pescado. Me encanta. Discúlpame, pero yo soy una mujer felizmente casada. No, no, sí. Yo también, yo también soy casada. Lo que pasa es que el que come callado come dos veces, ¿no? Es un chiste, muchacha. No le digas a nadie, ¿ok? Que me embarcas. ¡No le digas! No le digas. No le digas. No le digas. Gracias por ver el video.